Ahora la intención es realizar la entrevista a Gabriel Tuda, que muy amablemente nos ha brindado su palabra. Y en este sentido vamos a hablar con Gabriel de la justicia transicional, que es un concepto teórico que vamos a ver cómo aplica respecto de lo que fue el trabajo de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas en Argentina y del informe Nunca Más. Gabriel, nos gustaría escuchar tu reflexión al respecto. Hola a todos, hola a todos los que escuchan la radio, los participantes del programa. Bueno, yo les iba a comentar la primera cuestión que es acerca de lo que decía Gabriel sobre la justicia transicional. ¿Cómo se podría conceptualizar? ¿Cómo se podría definir? Y yo lo voy a decir con palabras lo más breve posible, con palabras muy, muy en el llano, como para que lo pueda entender todo el mundo. Para mí, y no desde tanto desde el punto de vista tan académico, porque me parece que sería adentrarnos en algo que ya es medio complejo. Para mí es un periodo de tiempo en el cual un gobierno democrático instaura algún tipo de reparación, ya sea a través de procesos de verdad y justicia, a veces uno y otro, a veces los dos. Y sería como el paso de un estado de excepción, o un estado de dictadura, o un estado de derecho. Que es lo que, como sucedió en la Argentina entre 1976 y 1982, y en el 83, el 10 de octubre, como todos saben, recuperamos la democracia. Cuando esto sucede, muchos gobiernos de la región han tratado de instaurar, o han tratado de lograr, procedimientos o métodos políticos y jurídicos, como para lograr reparación, justicia, búsqueda de responsabilidad. Pero vale decir que no todos, porque la mayoría, inclusive en el mundo, no han logrado este objetivo. Han logrado el objetivo de buscar el derecho a la verdad, pero no han logrado el objetivo de una mayor justicia, o una mayor judiciabilidad, de los casos de violaciones de derechos, o graves violaciones a los derechos humanos, de la época de estado de excepción, de dictadura, o en momentos de guerras civiles, como ha pasado en España, o en momentos de conflictos armados, como ha sucedido también más recientemente en Colombia. Así que, me parece que el ejemplo más claro de todo esto es Argentina, o por ahí el paradigma que abre este panorama de justicia transicional. En esos momentos de la década del 80 no se conocía tanto el concepto de justicia transicional, pero bueno, creo que hubo una gran movilidad social, y por suerte una voluntad política de llevar adelante esto desde el gobierno de Alfonsín y otros posteriores. Me parece que eso es lo más importante que hay que decir sobre esto. Eso en primer lugar... Estamos escuchándolo a Gabriel Tuda, coordinador del Departamento de Derechos Humanos, del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, y acá le vamos a seguir, bueno, entrevistándolo en este programa. Sí, Gabriel, es muy interesante aplicar el concepto de justicia transicional a lo que sucedió en Argentina después del 83, estamos hablando de las juntas militares del 76 del 83, en este programa especial. Y sí queríamos que, bueno, relaciones esta temática de la justicia transicional con lo que sucedió específicamente, más jurídicamente en el juicio a las juntas, y cómo esto, bueno, bueno, articula o se relaciona, y qué impacto tuvo en otros países, ¿no?, el juicio, un juicio horario y público a los crímenes de acá, ¿no? Bien. En segundo lugar, este, a propósito de también la cuestión planteada, desde allí, creo que, como decía, Argentina abrió, abrió la puerta, es la apertura a un nuevo, una nueva forma de, digamos, de ante estas situaciones, si bien es real que existió Nuremberg y Tokio antes, con la Segunda Guerra Mundial, creo que, en alguna medida, antes de eso, no hubo nada a niveles nacionales, digamos, dentro de la nación, o dentro de un estado o nación, tratar de, o de un país, de establecer un tipo de procedimiento jurídico-político como para lograr esto. En ese sentido, la apertura se logró, por suerte, a raíz de la voluntad política, como dije, y también de, una movilidad de, de la sociedad argentina. La Argentina tiene una, una gran tradición en derechos humanos, incomparable, creo yo, en el mundo, en muchos aspectos, porque hay mucha tradición en materia de derechos humanos, y entonces, eso ha hecho que, que bueno, que, vos facilitado, si no, fíjense, eh, lo que sucedió en Colombia, con el referéndum, por, para buscar verdad y justicia, que lo, que bueno, que tuvo, un éxito, no del todo, para mí, eh, no del todo rotundo, o no sé, pero uno, no están tampoco en esa problemática, no lo entiende demasiado, y es muy embrumado, hablar desde un punto de vista, de la cual uno no está en la realidad, que le toca vivir a un, a cada país, este, o, pero bueno, en algún, en algún aspecto han avanzado, los procedimientos políticos, y, en el sentido, los procedimientos políticos, y, y jurídicos, establecidos en Argentina, tuvieron que, que ver con verdad, y con la, con, buscar justicia, y reparación, a las víctimas, o ahí, a los familiares, de la época de la dictadura militar, a propósito de ello, se instauró una, una comisión de, de la verdad, que es la CONADEP, la Comisión Nacional sobre Desoporción de Personas, eh, cual estaba dotada de, de determinadas, determinadas personalidades, desde el presidente, el presidente de, de la Cámara de Diputados, creo, si mal no recuerdo, por el Congreso también participó del procedimiento, de este proceso, o de este procedimiento más, más desde un punto de vista, este, eh, legal, junto al Poder Ejecutivo, eh, una comisión de la verdad, y los procesos judiciales, eh, el mayor, proceso judicial, eh, llevado a cabo, bueno, el presidente de la CONADEP era Ernesto Sábato, y había otras personalidades, de, ONGs de Derechos Humanos, porque los ONGs, le dieron una participación, no importa, muy importante, a la posibilidad de la averiguación, de qué había sucedido, en la época de la dictadura, eh, el proceso judicial fue muy importante también, porque abrió una, una etapa, en la cual permitió un antecedente, aparte, como ya dije, de, de otros antecedentes más internacionalistas, como Nino y Meditoquio, que permitió una apertura, de que otros estados, también buscaran, este tipo de, de procedimientos, eh, jurídicos, de procedimientos, jurídicos, como para lograr, la verdad, justicia y reparación, y, y lo importante, de, lo que hizo el Poder Ejecutivo, en ese momento, ya la democracia, en el año 83, es algo, trascendental, en el sentido que, le sacó, la jurisdicción militar, a los tribunales militares, para enjuiciar, por violaciones de derechos humanos, a sus propios, este, a los, a los responsables, a los propios integrantes, porque ellos, se habían dado, una autoamnistía, inclusive, en el año, si mal no recuerdo, en el año 1981, con el gobierno de Viñones, eh, y el, el Poder Ejecutivo, en ese momento, lo que hizo, llegar a la democracia, y el Estado de Derecho, es avanzar sobre eso, y permitir, que las graves violaciones, graves y sistemáticas, violaciones de los derechos humanos, eh, fueran, eh, digamos, judicializadas, a través de, los tribunales civiles, al, al lograr, este, este primer objetivo, fue por, por, por esa voluntad, y por esa, como dije, movilidad social, inconmovible, en todos, los frentes, desde el punto de vista, de derechos humanos, eh, se logró, enjuiciar, a los comandantes en jefe, en ese momento, comandantes en jefe, de las fuerzas armadas, Pirela, Macera, Agosti, y bueno, Poivignone, eh, los principales, eh, varios, Lambrusquini, no me acuerdo quién más, no recuerdo exactamente quién más, pero digo, los principales, o las cúpulas principales, de las fuerzas armadas, estaban, fueron sometidas, a un juicio horario y público, ante la, ante los tribunales civiles, cuyo fiscal, fiscales fueron, Estrasera y Moreno Campo, y Moreno Campo, fue, luego, fiscal, de la Corte Penal Internacional, que, de hecho, se da paso, fue, tiene una, habla a las claras, de por qué, la Argentina ha sido, como, no, pionero, pionera en esto, eh, la Corte Penal Internacional, instaurada por el Tratado de Roma, en 1998, con posterioridad, entraba en vigencia, en el año 2002, que todavía está en funcionamiento, muy criticada a veces, muy, eh, muy elogiada a otras, eh, pero no voy a meter en este término, porque es otra cosa, pero bueno, tiene que ver con esto también, porque es, buscar la responsabilidad individual, de, personas, ante conflictos armados, o, o ante graves de relaciones, masivas, y matricas, de derechos humanos, y ahora, inclusive, de derechos humanitarios, y, y, y eso fue, me parece, lo más trascendental, de lo que pasó en ese momento, en Argentina, en ese momento, de paso, o de etapa, de, de momento histórico, desde el, estado de dictadura militar, al estado de derecho, de 1983, y después, lo, que yo me parece, que lo bueno, también es, es establecer, la diferencia fundamental, con otros procesos, por ejemplo, en Chile, se, no sé, por qué factores, aunque me los trataban de explicar, en algún momento, los factores, de por qué, no se pudo avanzar más, pero hubo, una comisión, de la verdad, o dos comisiones, de la verdad, entre una de ellas, la RETIG, pero, creo que, la diferencia fundamental, es que no se logró, la judicialidad, ni la justicia, piensen que en Chile, nunca, se llegó a, la constitución, de 1978, implementada, por el gobierno, de Pinochet, todavía se mantuvo, la comisión, de la verdad, estuvo integrada, también, inclusive, por, que, 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 la república de Chile, que, 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 en ese momento, fue, compuesta, por, no solamente, por personalidades, de ONG, de derechos humanos, muy pocas, por eso, es importante, los movimientos de derechos humanos, porque, ya hay dos grandes movimientos, que es fácil, que implicaría por la solidaridad, no había tantos movimientos, como acá, o tantos, o tantos, ONG, y estaba integrada, también, por, gente del pinochetismo, o sea, en la comisión de la verdad, o sea, que no fue lo mismo que la verdad, eso en primer lugar, en segundo lugar, lo más, tratando de buscar la verdad, se logró algo, pero después, desde el punto de vista judicial, o, justiciable, no se logró, se logró, poco o nada, de lo que, que no tiene nada que ver, con lo que, con el procedimiento, con el, el momento histórico, lo sucedió, desde 1983, en adelante, con la democracia argentina, creo que, quería dejarles esta reflexión, y me parece que, es muy importante, por, por un nuevo aniversario, del golpe, el 24 de marzo, y bueno, y espero que les, les ayude a entender, un poco más, estos temas, y, a concientizar, un poco más, a todos, les deseo un abrazo, grande, un saludo, y bueno, eh, buenas tardes.